Son las inspiraciones de amable Mabrín Moreno ¡Qué sentimiento! Cruzaré la frontera sin previo permiso Hay quien no lo hiciera huyendo a su hechizo Ay, tal vez no me fuera con el compromiso Que se arrepintiera por lo que me hizo Voy a alejarme de su amor y de su vida Ya me cansé de su traición, de sus mentiras Y ya mató toda ilusión con las intrigas Y le causó a mi corazón otras heridas Pero si vuelvo de nuevo a mi tierra No voy a buscarte, ya no me interesas Me llevo el recuerdo de aquella tragedia De los sin sabores y de las sorpresas Aquí es Ramos, J.R. y la gente de C.P.K. Tanto amor que te di Y no supiste valorar No vuelvo a buscarte, bebé J.R. y la gente de C.P.K. Y que vital, mi hermanito Y como dice carita J.R. y la gente de C.P.K. J.R. y la gente de C.P.K. Pero así vuelvo de nuevo a mi tierra Ay no voy a buscarte, ya no me interesas Me llevo el recuerdo de aquella tragedia De los insabores y de las sorpresas Me llevo el recuerdo de aquella tragedia